Me contuve muchísimo en lo que dije, porque pues obviamente me queda claro que no estamos en campaña. Hoy vine aquí a este evento donde me entregaron a sufragistas una propuesta de políticas públicas de mujeres. Me parece importante decir que obviamente esa agenda es mi agenda. Como senadora he defendido en todo momento el tema de las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Y ha sido mi trabajo legislativo, los derechos de las trabajadoras del hogar, todo el tema de la desaparición de los fondos para los refugios de mujeres fue un debate. Entonces tiene razón este grupo de colectivas de que realmente este gobierno le ha dejado, le ha quedado de ver a las mujeres. Senadora, preguntarle ya a partir de hoy la vemos rodeada por elementos del ejército. Hoy fue el primer día que vinieron, es las personas que me puso el ejército, son cinco personas y son los que me van a acompañar a Nayarit. ¿Qué se siente? Pues la verdad es que yo no noto ninguna diferencia. Obviamente, como les dije, yo viví aquí en esta zona y sí es de llamar la atención los niveles de inseguridad que se viven en Iztapalapa. Me encantaría decir que Iztapalapa es una zona segura, contaban la anécdota de la chica que murió ayer en el cablebus y eso es todos los días en Iztapalapa. Ojalá pudiera haber seguridad para todas las mujeres, no solo para mi persona. Yo entiendo lo que estoy representando, tengo que ser una mujer responsable en ese sentido, pero como se darán cuenta, solo en este tipo de eventos estaré acompañada. ¿Cuándo pide, solicita licencia a senadora? Acabando de dar mi informe como senadora. ¿Qué fecha será? Pues estoy en eso, pero ya en los próximos días que me separan. ¿Con esta seguridad hay alguna indicación especial que le pidan respecto a cómo se realicen estos eventos? Porque la verdad es que yo lo que les he pedido es que me dejen ser, porque yo soy una mujer que se acerca a la gente. Lo que ellos deben de tener es más información de posibles temas de otro tipo, ¿no? Que yo no me meto con nadie, pero bueno, yo soy respetuosa, pero yo lo que he pedido es que yo voy a ser una mujer que se acerque mucho a la gente. Como se dan cuenta, le dedico hasta el último minuto de mi tiempo a tomarme fotos con la gente, porque la gente viene con ese ánimo. ¿Son cinco elementos, dos mujeres, tres hombres? Dos hombres, dos mujeres y tres hombres, sí, efectivamente. Y luego otros voluntarios que son como los Ochilovers, que siempre han andado, y una persona que yo tenía de manera personal, que siempre me acompaña. Gracias, señora. Gracias. Síguenos en Twitter, arroba FeelingNX, y en nuestra fanpage en Facebook, laestaciondelamor.net.